Ahora le presento al piloto número 2 del carro, se llama Wilker Quintana Rojas, porque el otro muchachito que está manejando el carro se llama De La Mar, correcto. Venga, amigo, a su vehículo. Allá están los estudiantes, el joven va a coger el vehículo. Bueno. Dele, 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 ahí sale parte el jovencito, Quintana Rojas, Dele Wilker. Dele, joven, Dele, Dele. Acelera un poquito, pero con prudencia. Ahí. Ahí. En su vehículo. Dele, Dele, Dele. Este es el único vehículo fotovoltaico de este país. El único vehículo fotovoltaico de este país. Se mueve con energía solar. El panel se encuentra en el techo. Dele, Quintana, Dele. Ahí va el joven, Quintana. La institución educativa Francisco de Paula Santander, de Educación Magdalena, de Fundación Magdalena, hace entrega de este vehículo al país por medio de su laboratorio de ciencia. Y el creador, diseñador, el profesor José Miguel Ucroz Pacheco, licenciado de la escuelita llamada Universidad del Atlántico. Le llamo escuelita porque de ahí salen un poco gente buena. Vamos, Dele, Mijo. En mi época de estudiante, me acuerdo de Sampaio Cobo, el locutor Osvaldo Sampaio Cobo. Estaba en los últimos semestres cuando yo estaba como en...